El contenido de este canal es de tu agrado, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, comentar y dejar un hiper mega like Que recuerda, el que deja un like siempre, pero siempre recibe un corazoncito Dicho esto, vamos con el video ¿Qué tal gente de youtube? Si, un pregunta y respuesta Y la primera, bueno no respuesta si no, sugerencias de Meomeo Dice, serie de supervivencia, podrías enseñarnos a muchos como funciona MidiWorld Meomeo, es que yo ya tengo una serie Si vas al apartado de lista de reproducciones, van a encontrar una sección especialmente para ustedes que hice ScameraXD Si le cliquean, van a encontrar toda la serie, excepto por unos espacios que aún tengo que rellenar Pero bueno, ahí está mi serie Siguiente pregunta Pues dice, ¿Cómo hacer que Scamera tenga 1000 suscriptores? Eso es muy fácil, compartiendo este video y dándole like ¿Cómo hacer los efectos de la arma? Eso no lo puedo enseñar ¿Cómo matar un panda? Bueno, hay una cierta manera, pero no un panda Sino hacerlo morir de hambre ¿Cómo hacer para que ScameraXD no se olvide cuando tenga 10 millones? Ah, eso yo no lo sé, creo que si se quedan conmigo chicos, lo van a lograr ¿Cómo hacer trampas de MiniWorld? Creo que eso lo haré en otro video MinigammerDoy dice, sube un video gastando todos tus minibands Ok, vamos a hacer eso Ok chicos, como ven, tengo 1626 minibands ¿En qué lo vamos a gastar? Pues eso es muy fácil chicos Lo único que tenemos que hacer, perdonen por el ruido Es darle en empezar Ok, alto spoiler ahí después También voy a sacar esto Me voy a ir acá a la maletita, vamos Hay herramientas, chicos herramientas Vamos a ver que tenemos, perdonen por eso ¿Esto cuánto nos cuesta? La dinamita nos cuesta 450 miniband La compré, compré la dinamita, ok Esta ballesta nos cuesta alrededor de 1000 Ok, ya con esto me gastaría todo No sé si comprarla realmente esto O comprarme este super arco Aunque creo que está más caro No, está 1200, yo tenía 1600 Me alcanzaría para el arco No sé qué tenga de especial Me alcanzaría para la tira china Y me alcanzaría para otras cositas Así que bueno, yo supongo que si tengo que elegir entre esto, esto y esto Chicos, ¿con qué es esto? Uy, esto va a tardar muy mucho Esta ballesta está interesante Se puede hacer fácil Creo que yo me gasto Y la tira china, ¿cuánto está? También está a 1000 No sé que tenga de especial esta tira china Nunca la puedo usar Así que yo supongo, chicos Que no, bueno, a ver No sé esto, tampoco se ve tan difícil de hacer Perdonen, chicos No, supongo que me voy a comprar la ballesta, chicos Vamos por la ballesta y vamos a 1000 La compré, compré la ballesta Esto no la puedo comprar ya Esto tampoco Porque está tan caro El reflector que está 900 no me alcanza ni en palo, chicos Dark Frost 500 No creo que me alcance Me quedan 96 mil Vean ahí arriba, lo pueden ver, chicos Casi me he gastado todo Ya no me alcanza para nada O sea, me compré dos cositas Y con eso me gasté todo Pero no hay problema Acá yo tengo cosas, ¿eh? 12 đó 2 20 1.300 1.300 de estas Ahora si, vamonos con todo Y vamos a gastarnos A ver, ¿cuánto tengo chicos? Miren, 1.380 piezas Vamos a gastarnos las todas Todas, 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 todas Vamos a gastarnos En este super arco Que creo que estaría lindo Pero también me gusta mucho la tirachina Que está a 1.800 Creo que voy por la tirachina morada Ok Ok, ya me gasté la plata en estas cosas Ya me la gasté Ok, no hace nada lindo realmente O sea, no le veo efecto a estas cosas Y la ballesta Ok, tira de a 3 Miren, está interesante eso Tira de a 3 Tira, está muy bueno Está muy guay esta ballesta, eh Igual la había comprado, bueno Pero bueno, Mini Gamerdrake Cumplí lo que decías Me gasté todo Mario 13 Gameplugs Dice, una serie Ok, yo ya tengo serie Gameplugs Mario Ya, ya tengo serie Puedes ir y checar y verla Ahí si quieres Duane Junto Dice, hola Scammer Hola Duane Kevin Rodrigo Ruiz ¿Te paso Minecraft? No, no gracias No me gusta Minecraft Ok chicos Por favor Un like Por eso Por lo que hice Porque no saben Cuánto me tomó Hacer todo eso Aunque fue muy corto Mauritario Jersey Chini No sé tu nombre Dice Una serie de mecanismo Ok Creo que eso iría para otro video Junto con lo otro que me dijo Y nada chicos Hasta aquí llegó realmente el video Ya no hay más Ya no hay más Preguntas Ni tampoco sugerencias Espero que les haya gustado Y bueno 6 minutos Está bien chicos Chau